Bertol, en este momento, la Paula Nicoyacoy en FM Concepto, buen día, gracias por atenderme. Hola, muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo. Paula, bueno, estás ahí un poco implicada y te aprovechamos como ejemplo porque pasaste por Ezeiza, te hiciste un test y ¿qué te pasó? Fue un test re rápido era el test. Bueno, supongo que me estafaron como a miles de argentinos que le pasó lo mismo que a mí, ¿no? Porque las pruebas son muy claras, yo pagué el test, después de hacer una cola inmensa, salí a 2.500 pesos y como en ese momento no tenía efectivo, usé la tarjeta de crédito y la prueba es que la hora del pago fue a las 6 y 6 de la mañana y la hora en que recibí el sopado, que debe haber sido un segundo después de levantarme de la silla y empujar el carro, porque yo le contaba al periodista cuando me llamó que me sorprendió mucho porque yo lo único que hice fue levantarme, empujar el carro a 10 pasos, había un café, parar, sacar el celular que lo tenía en un bolsillo y cuando lo miré me llegó antes el certificado del laboratorio que en mi análisis era negativo que la tarjeta, que el comprobante de la tarjeta de crédito. En ese orden me llegó primero el auditorio y después... No, un desastre. Ayudanos a rehacer esta parte del trámite, pongámosle, Paula, es pagás, te hisopan y obviamente después te llegan. No es que primero te hisopan y después pagás. No, 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 te hacen una cola que iba muy despacio porque, bueno, era todo un vuelo y yo era una de las últimas. Al principio decían que había que esperar entre 30 y 40 minutos y yo veía gente sentada. Entonces hacía la cola, que habían sido los primeros que habían salido del avión, después de pasar por, por supuesto, migraciones, pasar tu valija para que te controlen y salir al hall principal y los vi esperando. Ellos, algunos esperaron un ratito, pero los últimos, nos encontramos todos con la misma situación porque éramos cuatro o cinco ahí parados para tomar un café y todos veíamos cómo nos llegaba el análisis que nos acababan de hacer hace... No, que además no dar los tiempos... El reactivo no reacciona, no sé cómo es que se hace, pero algo de eso hay y no dar los tiempos, no hay manera. No, todos los laboratorios creo que entrevistaron a dos o tres, explican que es mínimo entre 15 y 20 por el mismo sistema de cómo sacás el hisopo, cómo lo tenés que mojar, cómo tienes que esperar a que reacciones. Así que es imposible que en tres minutos, literal, ellos pudieran saber si yo tenía o no tenía el virus, ¿no? ¿Te llamó, Paula, la atención en el momento? ¿Te fuiste insegura por eso o te cayó, como decimos, la ficha, cuando esto prendió los medios y dijo, uy, a mí también? No, 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 me cayó la ficha en ese momento porque además había tres personas que te inspiraban al salir y te pedían que les muestres el resultado del test. Entonces, yo ayer contaba también en otra radio que la chica que me lo miró a mí me dijo, tiene que quedarse siete días en su casa y yo todavía le pregunté, pero en la declaración jurada dice diez. Y ella me hizo un chiste irónico, bueno, si quiere quedarse diez, quede ese diez, pero son siete. Ah, bueno. O sea que me molestó. Sí, claro que sí. Y después a los que estaban pasando al lado mío, no sé qué le preguntaron y ella dijo, los van a llamar de este mismo laboratorio a los siete días para que se vuelvan a hacer el hisopado para ver si les da negativo. Y ahí dije, bueno, negocio absoluto. Sí. Y en realidad yo también... Ah, por el cual también tenías que pagar otros dos mil quinientos. Pero seguramente no más, porque dicen que cuando vos vas a Ezeiza a hacerte el test para salir es más caro aún. Sí, es más caro, sí. Como cinco mil, siete mil pesos. Bueno, pero increíble. Yo consulté con gente de la ciudad que había estado muy involucrada en la pandemia que está en salud y me dice, pero Paula, de ninguna manera, no te tienen que llamar para nada. Vos, además, ¿sabés lo que hice? Porque sentí como esta cuestión compleja. Usé la app Cuidar, a pesar de todas las dudas que tengo con respecto a esa app. La usé y me chequeé cada cuarenta y ocho días en esa app porque, digamos, me gusta cumplir con las reglas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, cuando alguien no cumple con las reglas, uno tiene que poner el cuerpo y dar la cara. Ahora, Paula, ¿te fuiste con la certeza de que ese laboratorio, más allá del negocio, en puntos de barrera sanitaria, Ezeiza era un queso cruyer? Con la duda, porque, digo, con muchas dudas me fui. Ok. Porque, como nunca sabés qué nuevo invento hay con respecto a esta enfermedad, dije, wow, estos son más rápidos que en Estados Unidos. Porque, como yo en pandemia viajé y vi al país tres veces, y las tres veces encontré distintas opciones, pensé que podía ser ignorancia mía de no saber que en tres minutos yo podía tener un test. Después, sí, empecé a escuchar y, viste, cuando estás siete días en tu casa de la pandemia, te enterás más de lo que querés. Sí, sí. Y dije, acá pasa algo raro. Y cuando vi el primer esbozo, llamé por teléfono y dije, yo acá tengo esto que puede servir para que se den cuenta que algo funciona mal. Sí, qué impresionante, porque al negocio uno está acostumbrado, ¿no es cierto? Pero acá es el problema sanitario encima, y no debe acostumbrarse al negocio, está muy mal, al negociado, al negociado. Pero además te das cuenta de que Ezeiza fue un colador. Después nos preguntamos, ¿de dónde apareció la cepa ESA? Si Ezeiza tenés que hisoparte, mira cómo te hisopan Ezeiza. Pero te aclaro algo, cuando empieza todo esto, yo tenía pasaje para el 22 de marzo, para volverme, yo estaba en Washington, y cerraron las fronteras, creo que el 20, con lo cual me empezaron a cambiar el pasaje. Me quedé cinco meses varada. Imagínate que la situación realmente era preocupante. Ah, ¿estuviste cinco meses? Mirá. Cinco meses varada, más allá que, digamos, con comodidad. Sí, sí, lo que quieras, pero cinco meses encima de tu fecha de regreso. Extrañando a mis afectos, a mi hijo, a mi casa, a mis gatos, digamos, toda una... La vida se me dio vuelta en cinco meses. Cuando llegué, con el escándalo que había y la pandemia altísima, cuando bajamos del avión, o sea, en Estados Unidos todos los recaudos, el consulado, tres meses llenaron un formulario. Cuando bajamos del avión, bajamos como ganado, uno al lado del otro, 20 minutos en la cola, en la manga del avión, cuando Ezeiza estaba vacío. Por eso te digo que la desidia y la ineficiencia... No, no, es la inoperancia. Bueno, obviamente. Y la peligrosidad de cómo entraba el virus desde ahí. Porque la segunda vez que llegué, ya estaba en la Ciudad de Buenos Aires, con sus consultorias afuera, trabajando con excelencia, pero la gente... Ay, nos cortaron. Estaba buena, la historia está buena, porque en definitiva, no sabía lo de los cinco meses. Ella trabaja afuera, o sea, tiene... Pero que no tengas que estar cinco meses más allá de la fecha en la que querías volver, es todo un punto. Sí. Ahora lo otro es un colador, fijate. No, no, todo el relato parece una locura. ¿Viste? La escuchás y decís cómo puede ser que nadie haya hecho nada o que duren también tanto tiempo con esta situación, ¿no? Porque es más de un argentino el que viene para acá. Paula, ahí te recuperamos. Te habíamos perdido. Sí, sí, se cortó. No, que te decía que la primera vez fue así. Fue totalmente de llegar después de muchos meses de pandemia, gente amontonada, se hizo vacío, te pasaban las lapiceras, los formular... Ahora, cinco meses. Vos pasaste un momento feo de la pandemia versión norteamericana. Cuando venís acá te pasa eso, ¿no? Porque yo creo que la inoperancia es una de las cosas que está más expuesta en la gestión de la pandemia, ¿no? Así es. Cosas que tendrías como sentido común, ¿las ves acá? Es decir, ¿qué hacemos amontonados esperando el subte, por ejemplo? No, pero además, por ejemplo, me acuerdo que, viste que la tripulación, que son como dioses, como los privilegiados del avión, cuando sale todo el mundo, ellos salen últimos. Nos pasaron por encima. Pero, ¿no hay un entendimiento de que por más que sea una tripulación, también tienen que guardar la distancia y la separación y esperar? No. Bueno, nada de eso. La racionalidad es una materia que... a marzo. Ojalá, entre comillas, esto nos sirva para poder visualizar eso, porque naturalizamos todo esto nosotros, ¿no? No, 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 no. Ojalá, ojalá que, digamos, que destierren este negociado y que se den cuenta que es gravísimo, ya que, bueno, el presidente todo el tiempo lo que dice es, defendamos la vida, cuidemos, no. ¿Qué manera de cuidar a los argentinos si los que entran por Ezeiza tienen este tipo de análisis? Sí, sí, sí. Sin contar con que después te viene, Paula, encima la estigmatización, porque el discurso del gobierno es muy amigo. Entonces, al fin de cuentas, siempre es culpa del que entra por Ezeiza, ¿no? Claro, claro, que no te cuidás y que... Totalmente, y que pudiste viajar y que entonces para qué viajás y traes el bicho acá y... Además, quiero decirte algo, Nico, realmente, yo cuando viajé, viajé por Semana Santa sin pensar ni por un momento en hacer un viaje para vacunarme. Lo que pasa es que realmente en Estados Unidos está pasando, yo estaba en una zona aún más al norte, pero ya empezaba a pasar lo que ahora pasa. Claro. O sea, que la vacuna era venir a telar, yo un día pasé por una carpa, estando allá los últimos días, o sea, yo me di una primera dosis, no me di la segunda porque no quería dejar de volver, ¿no? Claro. Que me dejaran parada de nuevo, pero fue algo de pasar, ¿viste? Di luz y subí, hello, have you, pase, pase, pase y dice la vacuna, o así. Bueno, que eso es una campaña masiva. Claro. Pero, pero además, yo creo que en vez de tratar de garca a la gente que hizo eso, deberían decir, tenemos una vacuna más acá. Olvidate. En este país para que otra persona no muera. Pero, ¿pagás tu impuesto acá, que es plata con la que se va a comprar la vacuna para esa persona? Pusiste tu grano de arena, la inmunidad de rebaño, ¿y no le sacaste la vacuna a nadie? ¿Qué te van a quejar? Bueno, pero viste cómo es. Bueno, sí, sí. Así que, la verdad que me siento muy tranquila, y me hubiera gustado mucho vacunarme en mi país, y que toda mi gente esté vacunada, pero bueno, la realidad es otra. Así estamos. Paula, te dejo muchísimo por el testimonio, porque la verdad es que suma, si no, ¿no? Todo queda ahí como una cosa que no sabemos a quién le pasó. Bueno, dale, gracias, ¿eh? Gracias a usted. Te mando un beso, que tengas buen día. Es Paula Bertol, que es diputada nacional, mandato cumplida. Es representante de Argentina, bueno, ¿cierto? Durante el gobierno de...